Somos tres, yo ya lo sé Refugio a Senko, gritas tú Él nos dice estáis cansados Tato yo de descifraré De mensaje que me mandará Somos tres los niños que investigan algo increíble Una tiza por favor Has manchado las paredes Mi linterna es la mejor Brilla tanto, es tan potente Tú ya tiemblas yo tirito No me digas que te escaparás Es tarde y divertido A comer emparejado Na, 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 na Na, 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 na No me digas que te escaparás No me digas que te escaparás Una cuerda escalaré Llego a casa, estoy mal Tenemos hoy los tres Cien misterios de tu mano Trato yo de descifrar este mensaje que me mandará Son tres los niños que investigan algo increíble Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No me digas que te escaparás ному, du detenero No me digas que te escaparas Gracias.